Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Keiner Charay y hoy seguimos con la serie de videos tutoriales donde aprenderán a editar con adobe premiere pro, en este video veremos las herramientas de edición para empezar a editar nuestros videos, para añadir los archivos a la linea de tiempo lo que debemos hacer es arrastrarlos y se creara la secuencia, si no sabes de que te hablo te recomiendo que vayas a los videos anteriores para que no estés tan perdido o perdida, con los archivos en la linea de tiempo podemos empezar a editar, para ello tenemos una serie de herramientas, les enseñare las mas utilizadas y ustedes poco a poco van probando las demás, recuerden que si tienen dudas para eso existe el cajón de comentarios y mis redes sociales, la primera es la herramienta selección, con esta herramienta podemos mover nuestros videos o archivos que tengamos en la linea de tiempo a través de esta, también cuando ubicamos el puntero al inicio o final de un archivo nos aparecen estas flechas invertidas que nos permiten reducir o aumentar de derecha a izquierda o viceversa lo que deseemos, tengan en cuenta que esto modificara el tiempo del video seleccionado, la herramienta de seleccionar pista siguiente o anterior lo que nos permite es seleccionar todos aquellos archivos que tengamos de determinado punto en adelante, los archivos que estén detrás de esa selección no serán tenidos en cuenta, hago la aclaración cuando me refiero a archivos en la linea de tiempo, hablo de videos, audio, imágenes, etc, sepamos que para editar un video podemos tener clips, imágenes, audios, videos, etc, que son todos los archivos que conformaran nuestro video final, la herramienta de editar riso lo que hace básicamente es acortarnos un archivo y a su vez dejar el archivo que sigue unido a este, si hacemos esto con la herramienta de selección nos quedara un espacio vacío o sea una imagen negra, para evitar esto es mejor usar la herramienta de editar riso, la herramienta de editar desplazamiento nos permite mover un corte del video para evitar que la duración de la secuencia o del archivo se modifique, la herramienta de ampliar velocidad nos permite modificar la duración de los archivos dentro de la línea de tiempo, la herramienta cuchilla lo que nos permite es hacer un corte en los archivos ya sea para eliminar un pedazo para añadir una transición o efecto, la herramienta desplazar nos permite mover el video o sonido dentro del espacio que se le otorgó dentro de la línea de tiempo, con esta herramienta evitaremos mover cualquier otro archivo que componga nuestra edición, la herramienta deslizar nos permite mover los archivos dentro de la línea de tiempo, modificando a su vez la duración de los que tenga antes o después, la herramienta pluma nos permite crear keyframes dentro de los audios, estos se usan para aumentar o disminuir el volumen en nuestros clips o audio, la herramienta de mano nos permite movernos a través de la línea de tiempo para evitar estropear lo que hayamos editado, por último tenemos la herramienta zoom que como su nombre lo indica lo que hace es acercarnos o alejarnos de la línea de tiempo para poder tener más detalles al momento de editar, cada herramienta tiene un atajo de teclado que nos permitirá trabajar mucho más rápido, la idea es que poco a poco empiecen a conocernos, en el próximo vídeo aprenderemos a navegar por la línea de tiempo para empezar a editar nuestros vídeos, díganme en los comentarios que les pareció este vídeo y si tienen alguna duda, además pueden pedirme algún tutorial en específico sobre adobe premiere pro y con gusto les haré un vídeo, espero este vídeo les haya gustado y si así ya saben manito arriba compártanlo con sus amigos y suscríbanse en caso que no les haya gustado díganme en los comentarios en qué puedo mejorar, si quieres ver más vídeos como este suscríbete y así youtube te avisará cada vez que es un nuevo vídeo hasta una nueva oportunidad chao